Hacia las 12 y 30 del mediodía, en plena hora del almuerzo, los vecinos de la calle 50 con carrera 13 del barrio Camdiles fueron sorprendidos por el sonido de cinco disparos en plena calle. Allí, sobre la acera, yacía el cuerpo de un joven de 21 años al que sicarios asesinaron de cinco balazos. Lo intercepta y le produce la muerte con arma de fuego. Muy seguramente o lo estaba esperando o se habían puesto alguna cita. Posteriormente, cuando la zona fue acordonada por el CTI y la policía, los investigadores se sorprendieron cuando al interior de un apartamento del cuarto piso, en este edificio, yacía en el piso el cuerpo sin vida de la madre del instructor de gimnasia y modelo. Sus asesinos le cortaron el cuello. De ahí en adelante se inicia todo el proceso de investigación, de averiguaciones, de revisión de cámaras, de qué nos pueden decir los vecinos, qué escucharon, qué vieron. Y junto con los elementos probatorios que está recogiendo el CTI, se inicia el proceso de investigación y de averiguaciones. Al parecer, según las hipótesis, se trató del mismo homicida que asesinó primero a la madre, tras ingresar al apartamento y luego esperó en la calle a que llegara su hijo, también para asesinarlo. Presumimos que hay una, puede ser una cita. Vecinos del lugar afirmaron que el joven Jonathan asistía regularmente a una iglesia cristiana del concejal de Bucaramanga, Jaime Beltrán. Muy buena persona, inclusive pues era el guardaespaldas del concejal Jaime Beltrán. La policía y la fiscalía tienen en sus manos los retratos hablados de los presuntos asesinos, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, que fueron vistos recorriendo el barrio en varias oportunidades.